Arroz chino ¿Quieres ver como hizo esta receta? Quédate y te lo enseño En una olla he puesto más o menos unos 4 litros de agua Cuando ha empezado a hervir voy a agregar 2 tazas de arroz Pasados unos 10 minutos el arroz está al dente Y luego lo paso por un colador y lo reservo Lo ideal para esta receta es utilizar un wok Pero como muchos de nosotros no tenemos Entonces voy a utilizar esta sartén Y voy a hacer primero unos chicharrones en ello Así que he salpimentado los chicharrones Luego los voy a freír un poco para que suelten la grasa Y en esta grasa voy a salrear todos los otros ingredientes Una vez están los chicharrones los reservo Las carnes y los vegetales debemos cortarlos de una manera uniforme Esto es media pechuga de pollo La salpimenté Y le agregué media cuchara de páprica en polvo Una vez está salteada la voy también a reservar Ya vamos viendo como la grasa empieza a tomar todos los sabores De la pechuga, de la cocina Y ahora voy a agregar unos camarones Que he alineado con un poco de ajo Y perejil Igual, los voy a saltear un poco Y los entrecerco Y ya lo sé, se ve grasoso Pero bueno, ¿qué hacemos? Son sabores, son sabores Ahora voy a agregar una cebolla roja Unos cuatro dientes de ajo Que he picado muy finamente Y voy a freír la cebolla Esto es precisamente para limpiar la sartén Y que todos los sabores se integren Agrego un pimentón amarillo Y luego unas verduras Como guisantes o arberjas Zanahoria Habichuelas Maíz En fin Aquí agregas los que a ti te gusten Y luego los vamos a saltear todo Esto más o menos son unos cinco minutos Bueno, igual también voy a sacar la mitad de las verduras Porque esto es una receta para seis personas Y en la sartén no me van a caber todas las porciones Entonces vamos a dividir todo Voy a agregar el arroz Más o menos una taza O taza y media Lo salteamos un poco Y luego voy a agregar el huevo Para esto le hago espacio en la misma sartén Y luego agrego los huevos Los cuales voy a estrellar aquí mismo Una vez han cuajado un poco Los mezclo con el arroz Bueno, ahora es tiempo de incorporar las carnes que hemos reservado Los chicharrones El pollo Los camarones Salteamos de nuevo todo un poco Y luego agregamos la salsa soya Es un condimento que se utiliza para salar Es por eso que en ninguna parte he agregado yo sal Únicamente al pollo Y a los chicharrones ¿Cuánta vas a agregar? Eso depende de tu gusto Aquí también podrías agregar raíces chinas o raíces de soya El arroz chino es una receta tan popular Tan variada y tan antigua Tan variada y tan antigua Que existen variantes de ella alrededor del mundo Es una receta que tiene más de 4,000 años Y su origen por supuesto es en China Todos los inmigrantes chinos que viajaron por el mundo Han llevado esta receta Cocinándola con los ingredientes que encuentran en cada región Es por eso que la receta del arroz chino colombiano Es muy diferente a la receta del arroz chino en España O a la que hacen los gringos Precisamente son adaptaciones a la cultura y al paladar de cada región Y ahora me arriesgo a probar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!